La ráfaga se escucharon durante un concierto county que se realizaba en Las Vegas. En ese momento miles de personas disfrutaban de la música. Las escenas de pánico fueron grabadas por algunos de los asistentes con sus celulares. Minutos después, la policía llegó al lugar. De acuerdo con el jefe de la policía metropolitana de la ciudad, el autor disparó con un rifle desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay. Varias de las víctimas son policías que estaban fuera de servicio y que asistieron en grupo al concierto. Los heridos, algunos de gravedad, fueron trasladados a los hospitales cercanos, donde su diagnóstico es reservado. Actualmente, la zona se encuentra completamente acordonada para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y conocer más detalles de este incidente.